¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. La grasa de las capitales cubre tu corazón. La grasa nunca florece, no trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas. Gente remita, gente careta, la grasa inunda cual bugaceta. No se banca más, no se banca más. No se banca más, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. La grasa de las capitales, no se banca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!